Era una tarde nublada y muy fría cuando en la iglesia me encontraba Yo rezando y pidiéndole a Dios que me ayudara por tantas cosas que me estaban pasando Cuando de pronto oí llorar a un niño, alcé la vista para ver a dónde estaba Estaba hincado al pie de un crucifijo pidiendo a Dios que su padre regresara Me levanté con el pañuelo aquí en la mano, me arrodillé junto al niño que lloraba Pero al secarle sus ojitos me di cuenta, era mi hijo y muy fuerte me abrazaba Con sus ojitos rosados por el llanto me preguntó qué había pasado ¿Dónde estaba? Me platicó todo lo que había sufrido Cuando muy lejos de su lado me encontraba Hijo de mi alma, quiero que me perdones Estás muy niño, pa' que puedas comprenderme Aquí ante Dios, yo te juro por mi madre Que para siempre, muy juntos, viviremos Y así pasaron las horas en silencio Aquella tarde que jamás olvidaré Cuando en la iglesia y al pie de un crucifijo A mi hijo llorándolo encontré A mi hijo llorándolo encontré